Ya saben que no soy bueno con los teléfonos, pero quiero decirle a todos mis amigos de Nexus Geek Zone que este es el dojo más rudo del mundo. El miedo no existe en este dojo, ¿es cierto? ¡No, Sensei! Se revela la fecha del trailer de la temporada 6 de Cobra Kai y su primera parte, por lo que en este video también vamos a analizar el primer póster oficial que se ha sacado de esta temporada, así que vamos a ello. Pero antes de iniciar, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale like a este video y comentar que te pareció este primer póster. Ahora sí, iniciamos con el video del día de hoy, No Mercy. Pero ahí, antes de continuar, te invito a que seas miembro del canal. Tenemos tres niveles diferentes, cada uno con beneficios exclusivos y a precios muy accesibles. Pues bien, Netflix ha mostrado el primer póster oficial de la temporada 6, donde menciona dos leyendas, un dojo, el combate más intenso de todos, donde se muestra a Johnny y Daniel en la parte superior, además de mostrar al fondo lo que sería el logo revelado de su dojo, como ya se te había mostrado antes, va a ser el bonsai con un águila simplemente arriba. Tenemos también que todos ellos están rodeados de una serpiente, y al fondo vemos a John Chris con Kim Da Jung, siendo que Terry Silver aún no se ha mostrado del todo en esta temporada, pero sí está confirmado. Tenemos también a los participantes del dojo de Daniel y Johnny, como los son Dimitri, Sam, Miguel, Robby, Tori y Hawk, además de los ya confirmados por las filtraciones como son Anthony LaRusso y Kenny Payne, aunque este último no se sabe si estará en el dojo de Johnny y Daniel, pero de que porta un G blanco al igual que ellos, lo porta, por lo que es muy probable que sí esté. También se revela la fecha de donde se va a estrenar el primer tráiler, siendo este próximo lunes. Así es, el lunes primero de julio tendremos el primer tráiler de la temporada 6 y su primera parte, por lo que hay que estar muy atentos. Claro que en este canal vamos a estar analizando muy a fondo este tráiler, así que no te preocupes. Pero bueno, dime tú, ¿qué piensas que te pareció este primer póster y la fecha del tráiler? Déjame saber tu valiosa opinión en la caja de los comentarios, pero mientras, aquí te dejo dos cobravideos que se te van a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!